Oye, ven una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Desde a parar en fermería Si yo te del seguro en cama Y me llegaron suelos de colores Y me sacaron la radiografía Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la miliruina Oye, ven una fiebre el otro día Si yo te del seguro en cama Es que la ciencia no funciona Solo tu beso vida mía Ay, nena, mira, buscate un cantete Y lléngame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la miliruina Ay, me sube la miliruina Ay, me sube la miliruina Cuando te...